¿Debería comprar una casa ahora o esperar hasta que la tasa de intereses bajen mucho más? Hola amigos, soy Fernando Herboso con ReallyNiceHomes.com, Maxus Realty Group. Aquí siempre dándole buena información para que usted haga una buena decisión. En este video quiero hablar, si sería una buena idea ahora que ustedes puedan esperar un poquito más a que la tasa de intereses bajen un poco más, porque los expertos de todas las situaciones económicas en el país están pronosticando de que el interés va a bajar por lo menos un por ciento más este próximo año. Y un por ciento básicamente es una cosa bien grande cuando usted está ganando un préstamo grande, como si fuera comprando una casa. Quiero demostrarle esto con este ejemplo que estoy dando aquí. Si usted consigue una casa de 300 mil dólares, que usted está pagando 7%, de acuerdo a esto, usted está pagando básicamente mil novecientos noventa y seis dólares a 7%. Si cambiamos a 6%, estamos hablando casi dos mil dólares que usted está pagando, mil novecientos noventa y seis. Si cambiamos esto a 6%, va a pagar mil setecientos noventa y nueve, mil ochocientos dólares. Son doscientos dólares de diferencia. Por cada porcentaje en su hipoteca va a significar en un préstamo de trescientos mil dólares unos doscientos dólares más o menos al pago mensual que usted tiene que hacer. Pero ahora, la diferencia es esto. Si usted consigue una casa cuando las personas no están buscando por casa, especialmente en el invierno, cuando hay nieve en el suelo, normalmente ahí es donde se consigue las mejores casas porque no hay mucha gente comprando. Y digamos que usted compre esto a 7%, que sería un poco más de lo que puede ser el próximo año, que sería 6%. Va a pagar unos doscientos dólares más cada mes, pero eso realmente no significa mucho. Porque si va a pagar doscientos dólares más al mes, ya cuando bajen los intereses, ustedes pueden refinanciar esa casa y volverse a un pago mucho mejor y ya no pagar esos extras doscientos dólares. Pero si hacen esto en los próximos dos años, por ejemplo, si ustedes están pagando siete por ciento a un porcentaje más de lo que deberían hacer, son básicamente unos dos mil cuatrocientos dólares cada año. Son cuatro mil ochocientos dólares en dos años. ¿Qué significa esto? Cuatro mil ochocientos dólares en básicamente dos años. Que usted ha pagado más, cuatro mil ochocientos dólares. Pero si compra una casa ahora, en este tiempo, donde las casas están mucho más baratas, usted puede comprar una casa de trescientos mil dólares que en la primavera, el próximo año, va a ser trescientos veinticinco mil dólares. Quizás trescientos treinta mil dólares. Eso quiere decir que usted está ahorrando unos treinta mil dólares, más o menos, comprando esa casa en el medio del invierno donde hay nieve en el suelo, donde va a encontrar las casas más baratas porque no hay muchos compradores. Y después puede refinanciarlo. Aunque usted ha pagado unos cuatro mil ochocientos dólares más por los intereses que ha tenido que pagar un poco más altos, va a refinanciar eso en dos años. Solamente va a perder unos cuatro mil ochocientos dólares, pero va a ganar unos veinticinco mil, treinta mil dólares en el otro lado porque lo ha comprado esa casa más barato. Eso ha sido una cosa más perfecta que usted tiene que entender para hacer esa decisión de comprar una casa ahora, que eso es lo que yo le aconsejo. No tenga cuidado de la tasa de interés porque un porcentaje no es mucho comparado con el dinero que usted va a ganar. Con la carta, la casa va a apreciar de dinero y va a ser un poco más cara si lo va a comprar la próxima primavera. Ese es mi consejo de hoy día. Cualquier cosa, avísame. Siempre aquí estamos para ayudarles a ustedes. Yo me llamo Fernando Herboso. Tenemos un team de agentes de bienes raíces que le pueden ayudar ahora a conseguir una casa buena. Muchas gracias. Los veo la próxima vez. Chao.